Nuestro invitado de hoy nació el 30 de mayo de 1933 en Altagracia de Orituco. Fue guerrillero, militante de ADD en su primera juventud y secretario general de la Liga Socialista, organización política que se integró al Partido Socialista Unido de Venezuela, de la cual es uno de sus dirigentes nacionales. Fue presidente de la Asamblea Nacional y es el más longevo de la actual legislatura. Luis Fernando Soto Rojas, bienvenido. Bueno. Por favor, retírate la mascarilla, Fernando. Sí, vamos a colocar. Fernando Soto Rojas está por cumplir 88 años el próximo 30 de mayo, ¿cierto? Sí, aunque yo cuando llegue al 31, yo siempre le digo a mis amigos, ya empezamos a matricular. Recuerdo el general Müller, siempre me llamaba al fin de año, Soto, es vamos bien porque matriculamos el nuevo año. ¿Qué se siente, Fernando? Fue sorprendido, nunca creí que podía llegar a 87, 88 años, por las circunstancias en que le tocó a uno vivir. Casi todos los que, la gente que estaba en los procesos de lucha armada, normalmente en victoria o en derrota llegan a los 36, 37, 40. Pero pasamos un conjunto de circunstancias difíciles en Venezuela y fuera del país y aquí estamos. ¿Y cuál es tu receta, tu secreto? Bueno, mi mamá me decía, es que tu mamá te es 4 años teta, porque mi mamá tuvo 8 muchachos seguiditos y que yo el que me pegaba ahí, pues a tomar. Esa era la receta, pero yo creo que hemos llevado una vida metódica, pues. Yo estuve casi un cuarto de siglo buscado en este país, en tiempos del peregrinismo y en tiempos del puntofiguismo. Y seguí al cine, fumando muy poco, comiendo generalmente comida directamente de montaña o de llanura. Nunca uno tomaba piscicolas ni refrescos, puras cosas naturales, pues. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que yo a temprana edad tuvimos conciencia política del régimen de Pérez y Mereke, de que era autoritario. Y bueno, nos metimos en esa pelea. Estábamos yo muy niños, recuerdo cuando salió el golpe del 24 de noviembre de 1948. Estábamos en Altagracia y Oritú. ¿El golpe contra gallegos? Sí, contra don Rómulo Gallegos, que era muy respetado en la casa. ¿En esa época tú eras adeco? No, todavía no, pero sí simpatizábamos, pues. Yo vi las elecciones del año 46, 47 por primera vez. Vi cuando llegó la Junta de Gobierno, en ese momento, Betancur, Delgado y Alboz. Pero cuando salió ese golpe, estábamos nosotros creo jugando meta con los hermanos míos, Ramón, que desaparecieron. Y mi tía Prajede le dijo a mi mamá, Rosa, recoge a los muchachos, porque ya el policía, Soledad Perdomo, se volvió a poner uniforme. Y están patrullando las calles. Bueno, nos recogieron. Yo me subí por el tapeado de la casa y efectivamente pasaron dos policías. Y me iba a soñar perdón. O sea, yo ya eran tres policías los que había en el pueblo. Pero eso impudía ser nuestro respeto. Posteriormente, entramos al liceo Ramón Buena Hora. ¿De dónde te expulsaron? Nos expulsaron, pero con la muerte, en el año, el asesinato de Carlos Delgado Charbó, que no era santo en nuestra devoción. Oye, eso fue muy repugnante. Nos cayó muy mal a los jóvenes que estudiamos el segundo año de bachillerato. ¿Te impactó? Me impactó y... Porque yo quería, yo iba a estudiar primer año, pues, irme al ejército. Porque ya mayores que yo, como gente de Alta Gracia, el hermano mayor de Tiela Vargas, el macho Vargas Medina, el capitán Elía Manuí Camero, esos se habían ido a estudiar a la academia. Y yo era, yo tenía cierta vocación militar. Pero eso de verdad me repugnó mucho y dije, no, 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 creo que la vida mía no va a estar por el ejército. ¿Por qué te expulsaron del liceo, Fernando? Bueno, ya eso fue en el año 53. Había un profesor, un cura, el padre Yacín Soto, que era un hombre muy culto. Nos enseñó mucho literatura española y francesa, filosofía, jugaba con los muchachos en sotana y esas cosas y tal. Y un buen día iba ahí para Jiménez, para allá, a la Junta Militar de Gobierno. Bueno, por supuesto, aquí invitaban ahí al cura, al presidente del consejo municipal, que es la familia, primero, de Juan María Soto, el jefe civil. Y cuando lo fueron a invitar, el jefe civil le dio, ¿quién yo? Póngame preso. Yo tengo un hermano que tengo así. Bueno, aquello pasó, no fue a recibir a Pérez Jiménez, y al menos nos enteramos que lo han expulsado del liceo. Nosotros teníamos una pequeña organización de cinco células clandestinas de la Juventud y Acción Democrática. Y por esos días también se estaba organizando la Juventud Comunista, Conchiela Vargas, los Calzadillas, Juan Calzadillas, los Pérez Yulieta. Y dijimos, oye, tenemos que hacer una protesta frente a esto. Nosotros teníamos un centro cultural, que habíamos redactado un documento allí, que se llamaba como que era Andrés Bello, y que permitía las protestas y cosas de esas. Y lo había aprobado el director, de apellido Torrialba, muy buen profesor también. Pero él se quebró en ese proceso. Entonces nosotros íbamos a mamá y se levantó el liceo, no éramos más de 300 estudiantes. Le pusimos un candado a ese liceo, le explicamos a todos los muchachos la situación y se levantó el liceo. Después nos llegó la bola de que nos andaban buscando a los gestores de esas cosas y yo pasé a la clandestinidad. Pero varios de los viejos adecos se asustaron, no, no es que esos ticos se entregue. Entonces fue una comisión denotable del pueblo y me llevaron a la jefatura y me entregaron. A los tres días llegó una comisión de la Seguridad Nacional, que quienes más estaban amenazándome y cosas de esas y tal. Dije, mire, son unas cosas totalmente legales. Traía al director para acá, esto está perfectamente justificado, esta protesta. Un profesor, así de hecho, y tal. Me amenazaron finalmente, me dijeron, bueno, yo usted no puede estudiar más. Ni en este liceo ni en ningún liceo oficial. Y debe irse del pueblo de inmediato. Me soltaron. No me fui para la casa. Me fui para una casa vecina, que eran unos dominicanos, que por cierto no sabía que estaban en la resistencia contra Chapita. Cuando cae Chapita, posteriormente, él fue el embajador en Venezuela, la familia Arn, casualmente. Oye, llegué a Caracas. Ya el hermano mío estaba estudiando en el liceo Fermín Toro. Me dijo, bueno, ven que para acá. Y en la calle Sol de Madrid, número 85, en los Flores de Catia, estaba la familia Angelino, familia nuestra. Y ahí entonces, empecé a... Terminé mi estudio en el liceo Independencia, que era un liceo regentado por gente de Acción Democrática y del Partido Comunista. Y rápidamente conseguí, pagábamos 100 bolívares mensuales. Y ahí terminé mi bachillerato. Mira, Fernando, tú has sido guerrillero en Venezuela, en Cuba y en Palestina. ¿Cierto? Bueno, yo fui a Cuba en un curso militar. De táctica guerrillera. Y recorrí toda la Sierra del Maestro y nos metieron en el curso militar. Al año y pico regresé. Pero ya era el periodo del año 66, 67, donde ya la lucha armada estaba como bajando. Después vino la infiltración Machirucuto, que llegaba un comandante, Tomás Evich, que después comandó en África más de 50 mil soldados cubanos. La verdad es que las misiones no empezaron ahora. Lo que pasa es que en aquella época eran secretas y muy voluntarias. Bajo mi mando estuvo ese comandante, dos capitanes, y un médico voluntario que no era militante del Partido Comunista. Él era simpatizante del Partido Comunista de Cuba. Y bueno, de eso queda sobreviviente el general Ulises González del Toro, que era capitán. Ya está un señor ya mayor, casi 80 años. La última vez que fui a Cuba no lo pude ver. Y fue a Fidel y no lo pudimos conversar. Pero creo que todavía está vivo. La otra fue por el Medio Oriente. ¿No fue en Palestina? Sí, en la Palestina, lo que es el sur del Líbano. Me invitó al Frente Democrático para la liberación de Palestina. Llegamos allá, entramos por Damasco, clandestino, pero haciendo un recorrido tremendo. Colombia, Panamá, Francia, etcétera, etcétera. Y una buena madrugada llegamos a Damasco y después ahí articulamos con la resistencia y llegamos a Beirut. En esos días se estaban firmando los acuerdos Berlín-Sadat para la paz de Palestina y esa cosa. Pero reventó el conflicto, pues, lo cierto. Y yo me iba a ver con el segundo jefe de seguridad. Y me dice Rafika Miller. El segundo nombre mío era camarada de video. Rafika Miller, me lo dijo en árabe. Y tengo que sacarlo urgentemente esta tarde allá hay un avión para colocarlo en Ciudad y Suiza porque reventó la guerra y lo sabemos. Y la seguridad es tuya, no. Muy peligrosa que te caiga aquí. Digo, pero la maleta no la tengo aquí. No, no, nosotros la mandamos después. Y no hay otra alternativa. Digo, bueno, usted debe que hacer rigurosamente clandestino bajo nuestro mando en el oeste de Beirut. Que tenía ahí un largo, como decía Katia, pues. O hice para el frente de guerra. Y dije, bueno, yo lo que soy, soy guerrillero de oficio. Y yo, bueno, que yo me la rifo con ustedes. Me abrazaron. Me pusieron mi uniforme verde. Mi AK-47. Y bueno, estuve casi un año por allá. ¿Entraste en combate allá? Por supuesto. ¿Con los israelíes? No, este, nosotros estábamos en una unidad de artillería. Éramos como 40, 50 guerrilleros. Y teníamos un viejo cañón que venía de la Segunda Guerra Mundial. Ese cañón perió en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en la Guerra Argelina, en la época de Ahmed Berla. Después pasó para que sea Kadhafi. Y Kadhafi se lo regaló a la Residencia Aparecida. Pero un cañón muy largo. Tenía una acción de 15, 20 kilómetros, más o menos. Ahí era, te llegaba una orden, pues. Salgan esta noche, coloquen en tal zona y disparan. Tú no sabías para dónde iba él. Decidió el retirado. Por cierto, que ahora en un libro que se lo estaba comentando aquí uno de los compañeros que trabaja contigo, yo conseguí ese documento, que es día por día cómo fue esa situación allá. Muy interesante, ¿no? Eso lo vamos a publicar. Seguro. Tenemos que hacer una pausa, Fernando. Al regreso, quisiera que habláramos del presente. Y cómo un guerrillero profesional como Fernando Soto Rojas se encuentra con los soldados profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, uno de ellos Chávez, para construir lo que hoy es la Revolución. Lugares distintos, históricamente. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Fernando Soto Rojas. Fernando Soto Rojas. ¿Por qué no usas el Luis? Por una casualidad. Yo casi, todavía antes no se usaba cédula en día. Las cédulas que uno empezó a hacer después del 50, como el general Veina Algarita. Cuentan que cuando mi papá me fue a presentar, un año después de nacido, se llevó un amigo. Y puto, pues mi mamá le dio la orden, porque uno lo seguía por hermanos Rojas, hermanos Rojas, que era el manáque por el cual uno, lo que nacía era ahí. Yo nací el día 30 y era San Fernando, por eso me pusieron Fernando. Y esa es la orden que le dio mi mamá a mi papá. Pero el testigo, y el compadre, y yo no voy a aparecer ahí. Le poné el Luis, pues. Y le puso el Luis ahí. Pero tú eres fiel al Fernando. Yo soy fiel al Fernando. Mira, Fernando, tú fuiste dirigente juvenil de Acción Democrática. Sí. Después te fuiste con el MIR, ¿no? Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Después transitaste, digamos, varios caminos, y terminaste fundando la Liga Socialista. ¿Cierto? Con Jorge Rodríguez. Con Jorge Rodríguez. Con Jorge Rodríguez. Oye, la Liga Socialista está en el gobierno. Está mandando presidente Nicolás Maduro, militante de la Liga Socialista, vicepresidenta de la República, Adelcy Rodríguez, hija de Jorge Rodríguez, y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hijo de Lomón. Una vez me lo dijo Sentey, cuando no hubo fundado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo digo, oye, la Liga está en el poder. Porque Nicolás, presidente del Parlamento, dice, no. Bueno, nosotros cuando se llamó, primero la Liga Socialista y el Proyecto R, siempre dijimos que era un movimiento transitorio. Que nosotros no éramos ni partido del pueblo, ni partido de la clase obrera, ni partido de la revolución. Éramos una elección transitoria para contribuir a unificar las fuerzas populares que han sido derrotadas en la Liga Armada, etc. Y ese fue ese proyecto inicial. De suerte que cuando el comandante llama a montar el Partido Socialista Unido y forma un equipo promotor de 23 compatriotas, está por cierto José Vicente Lange, general Müller, García Ponce, Rodríguez, Jorge, etc., etc., Nosotros hicimos un pleno de cinco días y cinco noches con 950 cuadros escogidos en Valencia. De la Liga. De la Liga Socialista. Y estuvimos discutiendo la situación de la coyuntura y tal, y cuatro temas teóricos fundamentales. El tema del Estado, que es un tema central, y lo debatimos allí. El tema del programa, como línea programática para unificar a nuestro pueblo. El tema de la concepción del Partido Reusas a partir de las enseñanzas de Lenin y la organización de todo el pueblo, y el tema del socialismo. Entonces, bueno, vamos a meternos en este organismo que está llamando el presidente Chávez, porque hemos dicho que este es el jefe de la revolución, y es el que tiene liderazgo popular, y un buen hombre, y está ofreciendo la unificación. Creo que este es nuestro momento. Y así decidió, por unanimidad, los que asistimos a esa última conferencia. Nosotros han recogido un material de la Liga Socialista que nos sistematizó muy bien Eduardo Piñate. Fíjate que, años después, estamos completitos, muy corpacioninos. Fue la única generación que entró sin pedir nada a cambio, ni cuotas, y es una pelea larga. Nosotros decimos de cien años, de cincuenta a cien años, esta pelea. Por ahora, con Chávez. Y estamos en eso, pues. Parte de esos compañeros y en esa corriente, pues. Pero estos compañeros tienen una menor edad. De él, sí, cuando matan a su padre, oye, tremendamente. Antes de aquí tenen seis años. Por eso tenía trece años. Fue el que ellos políticamente maduraron prematuramente esta situación. Y siempre hemos tenido una relación de respeto. ¿Tú fuiste jefe político del presidente Nicolás Maduro en su tiempo? Bueno, nosotros llevamos un... Nicolás Maduro, cuando yo llego del oriente, me dice él. Nosotros fuimos a una asamblea en la facultad de economía. Y ahí fue el que me conoció la militar, que me conoció muy poco a mí, físicamente. Me dijo, ahí fue el que me llevó el gordo Juan Barreto. Así me lo dijo el presidente. Fíjate, este fue el que me metió en la Liga Estacionalista. Posteriormente lo conocí. Ya era el... Conocí muy bien a su familia, a su papá. Que era un hombre que venía de la resistencia a la democracia. Muy honesto, le decíamos don Nicolás. Así le decían, don Nicolás. Murió prematuramente por allá por Falcón en una carretera. Y Nicolás pues tuvo que asumir. Ya estaba casado, ya tenía el chiquito Nicolásito. Pero con la Revolución Cubana, se planteó la necesidad de formar un conjunto de cuadros. Esa década del 80 al 90. Y nos dieron a nosotros que seleccionáramos algunos militantes con perspectiva. Nosotros seleccionamos cuatro. Dentro de esos cuatro está Nicolás Maduro, está Eduardo Piñate, está Ángel Rodríguez por allí y un periodista, Gasparlo Velázquez. Están firmes en esta situación. Muchos fueron a esos cursos y no a esas cosas. Pero no solamente eso pasó con venezolanos. Si no, ese mismo cuento me lo echó el primer ministro de Granada, Rafa González, que es amigo del presidente. Me dijo la misma cosa. Nosotros fuimos a estudiar Cuba, prepararnos, y después dijimos, pues yo, ¿dónde nos metemos después? En el Partido Comunista de Quinto. Eso está muy aislado. Vamos a meternos en el Partido Laborista, construir un movimiento de masa para el poder. Y lograron el poder allá. ¿Qué tal lo ha hecho Nicolás Maduro? Oye, yo creo que, objetivamente, bien en lo fundamental. Porque el presidente Maduro, creo que tiene comprensión de los elementos centrales de la geopolítica mundial y regional y nacional. Primero porque él pasó por un largo debate de la última fase de la izquierda. Y está siete años y medio detrás del comandante Chávez, no es cualquier cosa. Yo creo que esa decisión que tomó el comandante Chávez el 8 de diciembre fue una buena decisión. Había, sin duda, un conjunto valiosísimo de hombres y mujeres que estaban alrededor del presidente. Pero creo que fue la mejor elección. Y le ha tocado un centro muy difícil. ¿Qué puede ser en ese zapato, como dice Leonardo Cabello? Voy a revisar nada más. Tres informes. El informe que presentó Dersi Rodríguez recientemente a la Asamblea Nacional. Estos son los elementos centrales y con muchas gráficas de todo este periodo que le ha tocado el presidente Maduro. El informe que acaba de levantar esta delegada... ¿La relatora? La relatora, pues. ¿De las Naciones Unidas? El informe que acaba este viernes pasado, pocos tiempos, este es lo que dijo el presidente Maduro y está en el exámen de la reorganización de PDVSA. Eso no es cualquier cosa, pues. Se supone que nos ha tocado una decisión muy difícil. Primero, un asedio imperialista, yanqui terrible como nunca en nuestra historia. Y de ya para el COVID-19, que este gobierno lo ha controlado. Y creo que estamos lentamente recuperando la economía. Creo que tenemos que trabajar en lo que yo llamo un triángulo virtual. Pero tenemos que elevar la producción nacional. Todo lo que sea producido, hay que elevar esa producción para resolver la alimentación y medicina. Pero simultáneamente un proceso de información y formación contigo y permanente para atacar la corrupción, para atacar la burocracia y la ineficiencia entre nosotros. Conciencia clara. Y simultáneamente, como estamos en guerra, porque aquí viene que estamos en guerra, señores. Un proceso permanente en la concepción de la lucha de todo el pueblo. La guerra del pueblo, un proceso de formación integral a todo el proceso miliciano, a nuestro ejército y todo nuestro pueblo. Yo milito. Yo soy miliciano, pues. Verá que yo mis hábitos de guerrillero y miliciano los sigo, pues. Y trato de cumplirlo en la medida de lo posible. Tú eres miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa Integral de la Asamblea Nacional, como diputado. ¿Cómo es ese encuentro con los militares profesionales de nuestra Fuerza Armada viniendo tú de la guerrilla con un historial de enfrentamiento en los años 60 contra esa misma institución militar? El problema es que Chávez hizo un extraordinario trabajo. Ubicó el ejército con su historia, con el ejército bolivariano de Bolívar y con el texto constitucional y todo este proceso y formó un conjunto de oficiales. Bueno, los oficiales que estábamos ahí no de cualquier cosa. El general Suárez Churio, sargento, que viene de los más humildes. Traeros un día así que te cuente cómo empezó. Fue incluso su familia, fue el simpatizante del Partido Comunista de Venezuela. Todos los compañeros generales que están allí y los que están en la Asamblea Nacional son tipos ocultos. Ayer me estuve releyendo el discurso de este diputado general de división Cabello. ¿Rodríguez Cabello? Rodríguez, es una pieza, chicos. Oye, es una gran diferencia entre estos militares, de los tiempos de Gómez, incluso de los tiempos de Pérez Jiménez o los tiempos de Punto Grimo. No, 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 no. Esto es una gente que tiene cultura, tiene conciencia y está rifada con este proceso. Para que aquí la unidad cívico-militar es importante. Esto es importante. Y esa es una de las condiciones básicas de que estemos aquí en este programa. Gran parte de la derrota en otros movimientos de masa es que no tomaron en cuenta este problema. Cuando uno revisa nuestra historia, ningún movimiento puramente civil ha hecho huellas significativas. Ni otro puramente militar. Es la unidad cívico-militar que estuvo presente en la guerra de independencia. Con la Junta Patriótica no era posible. O nosotros con la Liga Socialista. No, no era posible. No era posible ejercer funciones de poder. Yo creo que hoy en día hay plena comprensión política del mando al mando que dirige el compañero Padrino López. Y siempre recomiendo yo ese libro. Aquí hay que leer, hay que estudiar bien al imperialismo y siempre recomiendo tres libros que son básicos. Uno de una americana, la otra historia de los Estados Unidos. Howard Singh. Howard Singh. Está en inglés y está en internet que lo pueden conseguir. Catellanos, están catellanos. Y está nuestro amigo Vladimir Acosta, el chivito Acosta, como lo decimos en 1957. Bueno, el leíco más de 15 años. El monstruo y su ventraña. Es una investigación muy seria, tomando fuentes norteamericanas. Muy poco toma fuentes venezolanas de América Latina. Algunos o dos o tres cosas. Y ese libro está allí, en el 80, 900 años. Y este es reciente de nuestro ministro de la Defensa. La escalada de Tucídides. Exacto. Aparte de esa fábula griega, pero te coloca en el 2021 y él dice, hay una situación de equilibrio y de estarre. Entre una contradicción entre la República Popular China, y el imperialismo yanko. Y depende de la balanza de la Federación Rusa y de la INEA. Porque es ahí, en ese eje, donde está la situación. Creo que le dedica poco tiempo al problema del movimiento popular a la escala mundial. Y todo este proceso, ahorita, estamos, tanto cuando no hemos viento, esparenzadores bolivarianos en América Latina. Vamos a ver cómo va a resultar la consulta de abril ahora con... Araúz. Andrés Araúz, en Ecuador. Yo creo que debe ganar. Fernando, en ese cuadro geopolítico que has descrito, que lo pinta muy bien el general Padrino López en sus libros, hay un espacio de potencial conflicto de potencial conflicto aquí donde estamos, en Venezuela. Digamos que ya se ensayó mucho la conflictividad interna, ¿no? Ya los tiempos de la apuesta a la guerra civil parecieran haber quedado en el pasado, pero las tensiones con los vecinos, con Colombia y con Guyana están presentes, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que puede estallar algo más de lo que ya ha habido entre nuestros países? Primero, esta nueva administración de Joe Biden es una situación sumamente difícil y sumamente compleja. Está muy aislado políticamente, incluso con sus aliados de Europa. Y Europa tiene una situación muy difícil, que se agravó ahora con la pandemia. Y por otra parte, los llamados cartel de Lima y lado a ella, esto está absolutamente desprestigiado. Yo creo que estamos viviendo un periodo de decadencia histórica del imperialismo. Su mayor esplendor sin duda fue en el siglo XX pasado. En el fascismo con Guzmán y Mussolini, con la socialdemocracia Kennedy, etcétera, Romulo de Tancur, etcétera. El socialcristianismo con Degaspe, Adenoava y Caldera, etcétera, etcétera. Yo siempre tomo en cuenta cuatro elementos centrales para decir que estamos en decadencia. Primero, desde el punto de vista militar, hay una variedad atómica militar en el mundo. No es la situación de hace 50, 60 años atrás que tenían el monopolio de los yanquis, de las bombas y de todos. No. Hay un equilibrio militar. Segundo, sus tres corrientes históricas que han sustentado al capitalismo desde el fin del siglo XIX, XX y XXI, están en decadencia. La socialdemocracia, el socialcristianismo y el fascismo, que sería otro programa hablar de esas cosas. El tercer elemento es que se ha roto la dictadura mediática mundial que establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos metieron cuatro estaciones de televisión y 400 emisoras y todos estos periódicos. Todo eso tenía un control a nivel mundial. Bueno, eso fue roto con los satélites, con todas estas cosas, las nuevas potencias emergentes. Ya la gente se informa instantáneamente lo que está pasando en el mundo. Nosotros venimos del multígrafo, tico, y de la pintigra, coger, es como me decía una vez un familiar mío, Soto, Fernando, es que es una pelea de burro contra tigre. Y está el control de la economía mundial a través del dólar. Pero cuando tú haces el análisis histórico de Bretton Wall, lo que pasó con la industria petrolera, y hoy, eso es insostenible. Y te cierro con esto. Yo tuve una larga reunión de tres horas y media con el presidente del parlamento chino. Tres horas y media discutimos este problema. Al final, yo soy muy caos, señor Soto, presidente, habrá que buscar un momento oportuno, porque histórica y políticamente es insostenible el dólar. Más temprano que tarde le va a pasar como le pasó a los maravillos españoles. Mira, Fernando, tenemos que hacer una nueva pausa. Pero, actualmente, en este momento, estamos viviendo en Venezuela la mezcla del bloqueo y la pandemia. Y muchas veces esos temas de los que hemos venido conversando pueden parecerle a quien nos observa en la televisión como lejanos, porque sus urgencias son muy concretas, materiales, la dificultad del acceso a los bienes materiales, mencionaste el dólar, la dificultad de acceder a productos y servicios que se cotizan en esa moneda. Quisiera tu visión sobre ese tema después de la siguiente pausa. Luis Fernando Soto Rojas. Estamos hablando sobre nuestra historia, sobre la geopolítica, sobre la figura de Fernando Soto Rojas, pero quién sabe si en este momento nos están viendo algunos venezolanos que sentirán esta conversación distante porque sus urgencias materiales son notorias, son, digamos, como todas las urgencias. Y mencionabas tú el tema del dólar, por ejemplo, que es una moneda que representa un sistema, pero aquí se ha producido un fenómeno de cotización en dólar de servicios y productos básicos y al venezolano común y corriente le resulta cuesta arriba acceder a esa moneda. ¿Cómo ves toda esa situación? Ciertamente hay una situación muy difícil en nuestro pueblo, pues, porque le está pegando el estómago, pues. Tenemos problemas en la alimentación, problemas en las medicinas, los servicios, en la gasolina, pero hay que llevar... Yo tengo mucha confianza en nuestro pueblo. Esto es un pueblo extraordinario, pocos pueblos hay en la tierra como el pueblo venezolano. Es un pueblo virtuoso, no lo dice Fernando Soto, lo dice la primera declaración de independencia, pero es reverde. Pero hay que trabajarlo con ello, con la verdad y llevar el debate de esas carencias reales que tiene nuestro pueblo al debate político, al debate de la idea y de la escencia. porque la verdad se manifiesta en la apariencia no es suficiente. O sea, manifiesta en lo feroz no es suficiente. Tú tienes que llegar a la escencia. Nuestro pueblo tiene que comprender y eso solamente con la conversación permanente, diaria, permanente. Esto tiene que ser diario con nuestro pueblo, hablar de todas estas situaciones y empezar por lo que le interesa a ellos. Mira, es una alpargata, es que no me llega a la vecina. Bueno, vamos a ver, hasta ahí y llevarlo entonces a la reflexión. Es lo que ella nos llamaba una vez Jorge Rodríguez Padres cuando estábamos fundando la Liga Socialista. Que había esas fundas internas, como siempre se ve uno de los consejos municipales, los consejos comunales, etcétera, etcétera. Y entonces hicimos una encerrona con un plantel de cuadros. Tenemos muy buscados. Después de 10 horas de debate, yo no digo que la gente vaya a la tarde. Dice, maestro, haga la síntesis. Y Jorge, en tres minutos le ayudo a la gente. Ausencia de debate político. Ausencia de debate político colectivo. Ausencia de una línea programática y ausencia de un método de dirección y de trabajo. Ese es el problema nuestro. El Partido Socialista Unido, que ahorita está en conferencia y tal, todas estas cosas, tiene que hacer un serio esfuerzo por debatir políticamente abajo en la gente. Yo lo saco por mi familia. Lo saco por ahí. Nosotros somos muy numerosos. Pero lo que son los tres hijos de Fernando Soto Rojas están aquí, plantados en este país. Los nueve nietos están en este país. Los nueve nietos están en este país. Tengo el primero. Cuatro tataranietos y dos que salieron por ahí que no he tenido tiempo de conocerlos. Ahí creo que hay consejos. Por eso es el libro que vamos a publicar sobre la historia del hermano mío para que vean que se refleja en esta historia. Entonces nosotros tenemos que llevar a la gente al debate político real a partir de sus necesidades. Si después no tiene zapatos, mira, voy a poner la crisis de zapatos. Y que llegue a una comprensión fundamental, la causa fundamental de estas situaciones que hemos vivido en este periodo y en estos 200 años es la presencia del imperialismo ya. El que no tenga dos pantas de esa categoría se enreda porque no entiende el rumbo o no. El rumbo histórico es nuestro. Construir el socialismo en el siglo XXI nos lo señaló Chávez. Nuestro rumbo estratégico es fortalecer la república bolivariana. Venezuela como base de resistencia. Entonces nuestros problemas ahorita son de orden táctico. ¿Y qué tiene la táctica? Formación y lucha, propaganda, formación, etcétera. Es más que hay tenemos que poner el asiento en eso. Hablar. Esta nueva asamblea nacional lo hemos dicho, tiene que pasar de una asamblea nacional a una asamblea popular porque es lo que planteó Bolívar en angostura. Evidentemente popular, evidentemente justa, evidentemente moral. Este es el discurso. Entonces yo con la gente me siento a conversar. A conversar con cualquiera. Eso sí, tiempo para escucharlo. Si hay que estar diez horas. Pero tienes que llegar a la esencia porque van a creer que vamos a resolver esto en seis meses. Ahí está ese imperialismo. Nosotros tenemos que derrotarlo con maniobras, con políticas, etcétera, etcétera. Y el problema salarial no es el problema central de este país. El problema central de este país es el poder. porque aquí lo que hay es una crisis revolucionaria de poder. Eso es lo que tenemos que consolidar. Si no tenemos poder, no es posible. Nos lo dijo Bolívar allá en 1830. Lo único seguro que tenemos aquí es la independencia. No consolidamos eso. ahorita lo único seguro con patriotas que me oyen, porque además tiene audiencia, por lo menos en el chavismo. Hay que reflexionar, hay que pensar y hay que hablar con la gente y con el que sea. Hay que tener tiempo para todo. Yo tengo tiempo para todo. Eso sí, planificadamente. Lo he demostrado. Yo fui presidente de la Asamblea Nacional. Yo recibí 20.000 personas como presidente de la Asamblea Nacional. Y dice, más de 200.000 personas fuimos a actos. Ahí está el testigo María León que la llevé a Ayaguaná. Y además fui a siete países del mundo. Y decía discurso y tengo tiempo. No sé que tiene tiempo para todo. Lo que empezamos. Tú administra muy bien el tiempo, porque tú eres periodista, eres escritor, eres ministro, eres el clan de los Villegas de esa historia. Y yo para estar con tus muchachitas por ahí. Muchachitos. Moscas. Meten uno un problema. Sí, sí, pero esa palabra es peligrosa. Peligrosa. Con gente casada. Pues entonces la esencia de nuestro pueblo es que tenemos que conversar. Hay que debatir todas estas cosas. Ok, Fernando. Y si conversando te dice alguien del pueblo, te dice, pero es que no me alcanza. Bueno, hay que hacer el tipo a corazón porque entonces mira, tú has pasado sed. Estás pasando sed. Estás pasando hambre. Estás cinco días sin comer. ¿Cuál es la situación tuya? Y buscar la salida entre sol y tierra y salida, chico. Entre sol y tierra y salida. Cuando yo entregué todas estas cosas institucionales, entonces ahí para donde me fui yo. Para una zona donde nunca ha llegado luz, sino agua, quebradón. Y nos fuimos para allá con 20, 30 campesinos que ellos mismos se organizaron con chícola a Chimachete. Al año y medio esos campesinos producían yuca, todas las comidas que están allí. Llevé al vicemilito Arias, que está ahí, y llevaron varios militares. Cachapa, calientito, queso, etcétera, etcétera. Ahí está, sobre todo en el llano. Ahora tenemos que sembrarnos allí. Y esta situación tenemos que aprender definitivamente, llegar en la cabeza que tenemos que sembrarnos en la agricultura, en la ganadería, en todo, y producir. Nadie no nos lo va a hacer. Somos nosotros. Los chinos una vez nos convocaron a nosotros, están vivos, a David Yer que está vivo, Jesús Martínez, en 1984. Y los chinos nos dijeron con claridad. Mire, nosotros no vamos a meternos más en lucha armada. Cerraron su situación con bien. Nos voy a dedicar a producir en este país. 50 años volví yo. Me volvieron otra vez a recordar la situación. Nos dieron aquello porque a David Yer y Jesús Martínez que los puedes interrogar. Nosotros vamos a trabajar con un plan para 50 años. Dentro de 50 años creemos que podemos empezar a competir con el capitalismo porque no se hizo la revolución ni en Nueva York ni en París ni en Europa. Y tenemos que fortalecer este pueblo. 50 años mientras los chinos sacrificaron dos generaciones muy serias. Hay que estudiar la historia de ese pueblo. La historia del pueblo venezolano que no la conocemos. Es la verdad. Los jóvenes no conocen la historia de los esfuerzos de tu papá, chico. De los esfuerzos de los socialistas del siglo XX, etc. entonces yo creo que tenemos que sentarnos a hablar con la gente pacientemente y no señalarle... No, no, no. Hay que ir con la realidad. Así como estamos en PDVSA, PDVSA ya... Hay una comisión de organización, hoy sí yo cuento. Pero ese problema no va a seguir todavía. Estamos en guerra y si no vuelan los aeroductos que vamos a hacer. Por eso las orientaciones que damos, el triángulo virtual, producción, formación y defensa. Fusil, conversar y producir en esencia. Si no hacemos eso en nuestra fábrica nos pueden sorprender. Pero yo creo que este pueblo lo va. Vienen nuevos tiempos. Nuevo tiempo. Yo tengo mucha fe en el pueblo venezolano y lo que está pasando en la región. Viene la tercera ola revolucionaria en América Latina. La primera fue contra el paquete neoliberal. No teníamos proyectos de liderazgo y resistimos el pueblo de Venezuela. La segunda ola fue el comandante Chávez. Padió la revolución neoliberal. Padió el problema que hemos perdido en 1819 con el texto constitucional. Organizó el partido socialista y el partido vanguardia de hoy. Y tú estás con la celda, todas esas cosas. La tercera será de contenido político superior a la de Chávez y a la del paquetazo contra los andrescales. Para esa tercera ola tenemos que preparar por lo menos de 50, 100 mil hombres y mujeres jóvenes porque los vivos somos resabiados. Esto que nos ha costado a nosotros 40, 50, a mí le ha costado 70 años. Bueno, chicos, en tres meses. Yo converso con la gente en tres meses. Lo que me costó a mí 70 años, en tres meses nos igualamos. Mira, Fernando, esa tercera ola la verás con tus ojos. Arajo, yo lucho para eso. Yo sueño que este pueblo otra vez como un 9 de diciembre de 1824 con el mariscal Sucre se llevó la gloria de enterrar al imperio español que más nunca se pudo reproducir. Aquí pasamos por pero más nunca rey como está todavía en España. Esta tercera ola, si yo estoy, lo que sí yo estoy seguro, vaya si estoy vivo o no, es que por lo menos estará un batallón de hombres y mujeres bolivarianos llevándose sagrones. Si este viejo guerrillero todavía piensa que arajo me meto yo ahí como guatanero a ayudar a ese proceso. ¿Qué es eso de guatanero? ¿Guatanero? Sí, ¿qué es eso? Ahí de ayudante. De ayudante. No, no te he esperado que sin comandarte no, 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 no. Mira. ¿Cómo está un plato ahí en esa pelea final? Mira, Fernando, desde el 29 de julio de 1964 han transcurrido 56 años, 6 meses y 23 días. En total 20.661 días. Esa fue la fecha en que desaparecieron a tu hermano Víctor Ramón Soto Rojas. Sí, fue triste. Oye, mi mamá matuvo toda la vida luchando por buscar los restos. Pero no fue posible. Yo fui cuatro veces a las montañas del bachiller. Sacamos cadáveres, están encerrados allí en San José y Guaribes, ahí están los cadáveres. Cortado, le cortaban la mano, vale. No apareció un hermano mío y yo creo que a estas alturas de ese tiempo que tú llevas ahí, no, no es posible. Pero Víctor Ramón Soto Rojas nos está acompañando al igual que hoy en día Bolívar, al igual que Zamora, al igual que Jorge Rodríguez, padre, tu mismo papá, fue un puntal del movimiento obrero. ¿Cuántas necesidades nos pasaron ustedes? Yo escuché los cuentos de ustedes, los diciembre que pasaban necesidades serias en tiempos de Pérez Jiménez. La familia con esa pérdida de un desaparecido sufre mucho por el hecho de no poder enterrar a su muerto, ¿no? En caso de que haya fallecido, ¿no? Es terrible, porque a ti cuando te matan a un compañero tú sabes, bueno, está muerto, pues. Lo entierran y el honor y gloria, pues. Pero viví en la angustia en que vivió mi mamá, si aparecía o no aparecía. Mira, una vez, por comprensión pura, porque pura fue una perseverante, pues una vez. ¿Tu hermana? Sí. Hace como, en tiempos de Chávez, llegó la bola de que había un tipo que se parecía a Ramón por allá por Cúpira y tenía las características y hablamos con la familia. Le dije, no, bueno, y había ese sueño, pues. Pero ya yo después de hace unos 10 años le dije, no, ya esto, este cadáver ya no apareció. Muy difícil, pues. Ahorita tenemos la tragedia de Carlos Lam, pues. De eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves tú ese caso? Yo ahora he estado en silencio, pues. Pendientes de esa situación, pero ya tenemos más de 100 días y no ha aparecido. Y normalmente, cuando uno ha estudiado los organismos de seguridad de cualquier estado, una persona que está en un territorio, cualquier equipo de seguridad en dos, tres meses detectaría, pues. Por eso descarto que esté en Venezuela, porque tenerlo vivo en Venezuela, por lo menos tendría que tener 20 o 30 personas alimentando y custodiando etcétera. Yo creo que el llamamiento que le hago a los familiares es combinar la paciencia con la impaciencia y reordenar la búsqueda, como hicimos con Noel Rodríguez, que también fue un desaparecido, nos llevó 40 años y finalmente apareció ahí en el Cementerio General del Sur. Yo creo que tenemos que reordenar. Es un hombre valiosísimo. Yo lo conocí en 1965 junto con el China que lo estaban buscando vivo muerto y lo metimos allá en la montaña del Batillero. Ahí estuvo varios meses Carlos Blanco con nosotros y siempre hubo ese reencuentro y encuentro y bueno, un camarada, camarada que esperamos, pues yo no quiero cuál es el destino, no sé, no estoy directamente de la investigación. El fiscal general está comprometido a la investigación en este territorio, pero tenemos que buscarlo aquí y en el mundo a ver si hay una pista sobre el paradero de Carlos Blanco. Esa es mi esperanza. Pero es una tragedia para sus hijos, para su esposa. Oye, es una cosa tremenda. ¿Se siente identificado con ese caso? Por supuesto, sobre todo quien no estuvo muy vinculado con Carlos es David Inieve. Eso David escribió hace... David escribió unas líneas dándolo ya lamentablemente por muerto. Sí, sí, sí. Lo piensa, lo siente así. El problema de la desaparición... La familia se resiste a pensarlo y sus camaradas también. Nadie, nadie, nadie. Oye, nadie, nadie, nadie. Ustedes hace apenas 10 años se resistieron a... Sí. Dejaron de... La búsqueda, ¿no? Decidimos esa búsqueda y así, pues. Pero duraron 40 en eso, 40 buscándolo. Mira, y ahí quiere que se buscó. Siempre hay que tener un grupo duro, solidario, que investiguen. No dejaron nada más al cuerpo del Estado. Bueno, hoy en día tengo la ventaja que nuestro Estado bolivariano no tiene política de Estado terrorista, pues. No, no. Eso quedó erradicado en este país, pues. Y hay gente seria en los organismos del Estado comprometido con esta situación, pues. Podemos haber cometido errores, limitaciones, pero no, no, no. Para mí, el fiscal general de la República, el joven poeta Tare, es un hombre honorable, pues. Para mí, el presidente Nicolás Maduro es un hombre honorable, pues. Y ha tocado una situación difícil, pues. Y usted es mi inicio también, pues. Entonces, hay que tener fe y esperanza en esos hombres y en esas mujeres, pues. Y que tarde o temprano vendrá un indicio que no sabemos cuándo. Es lo más que yo te puedo decir frente a esto, que nos duele mucho. Mira, Fernando, tú combatiste la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Verdad? Tenías 25 años en el año 58. Cuando cayó Pérez Jiménez tenía 25 años. Ah, sí, luego en 23, 24 años, sí, joven. Y luego, en la Cuarta República, con la democracia punto fijista, a tu hermano le hicieron lo que le hicieron. Sí. Ahora, tú formas parte de un movimiento político. Eres dirigente nacional de un partido político al que internacionalmente se le ha colocado la etiqueta de una dictadura, la dictadura castrochavista. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo te sientes cuando escuchas eso, cuando te señalan de eso? Por el permiso de la audiencia, yo no le paro bola a eso. Lo han dicho. Ese libro que ustedes acaban de sacar, Bolívar contra Bolívar, que es la defensa de Timón Rodríguez contra libertad. Ahí están. Esto es Peter. ¿Verdad que eso es un oficio? Bolívar, en una carta que dirige a Pedro Juan, creo que en 1820, él dice los enemigos nuestros son los godos. Eso hay que atacarlo duro. Los otros son enemigos del general Bolívar. Eso los atacamos dejándolo huir y que el tiempo los entierre. Se ha criticado mucho sobre todo al presidente Nicolás Maduro, pero cuando resplandezca la verdad totalmente en el globo terráqueo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar la situación, pues, en el mundo? Y cuidado si el propio Nicolás Maduro supera al liderazgo del comandante Chávez y al liderazgo de Bolívar, porque lo han satanizado tanto a todos, chicos. Bueno, esta bella mujer, Tibisay Lucena, que la vimos hace poco, es una bella mujer. Oye, nosotros tenemos gente respetable en este país, pues, y todo eso está comprometido, esa palabra empeñada con la revolución boliviana a afrontar y resolver todos estos problemas, porque el pasado no nos ofrece absolutamente nada. Aquí el capitalismo no ha gobernado a través de los sistemas, la dictadura militar clásica, tipo Paez, Juan Vicente Gómez, Pérez Jiménez, etcétera, eso se agotó, con los acontecimientos del 23 de los... Eso no es posible hoy en día. Y de la otra forma es el régimen liberal mujer, que también se agotó. Agotó. ¿Qué queda? La democracia participativa, protagónica y decisiva y avanzar hacia el Estado comunal, que son los proyectos del presidente. Para que esta asamblea y este tiempo va a ser muy definitivo, yo creo, no me gusta someter la política a fecha, lo enseñó Leonardo Ruiz Pineda hace años atrás, pero esta década, 2020, 2030, va a ser muy decisivo para el destino de Venezuela y para el destino de la región. Anote eso y dentro de 10 años, si este viejo guerrero todavía respira, me llama a ver esta grabación suya. Cuente con eso, compatriota. Fernando, ya estamos por finalizar, pero de pronto cualquiera que te observe puede imaginar que tú eres un tipo dogmático con tus principios revolucionarios irreductibles, guerrilleros, hombre fusible en mano, pero quienes te conocen saben que eres un hombre de diálogo, incluso ahí recuerdo de una buena relación tuya con María Corina Machado, que te dio un abrazo incluso cuando la muerte de Charles. Sí, hombre, cuando nos llegó que daba la información al presidente Maduro, estábamos en sesión de la Asamblea Nacional, cuatro y media de la tarde, y en esa situación yo... dije, no, que tú me lo has dicho porque todo el mundo llorando y la cosa nos pegó mucho, pues. Tú no, pues tú eras milito y más o menos seguramente... Bueno, tú eras el que nos daba los partes, pues. Y yo le dije a Freite, que el secretario le dije, Freite, pero vamos a... ¿ya dónde está gente para allá? Para acá, para el hospital militar, pues. No, ya yo tengo dos, dos autobuses y ahí nos fuimos. Pero estaba María Corina en una esquinita por allí, nosotros, usted puede hablar conmigo. Y dije, ¿cómo no? Yo siempre la atendí mucho. Le puedo dar un abrazo porque yo sé que usted siente lo de comandante. Para mí las mujeres y con un pétalo y me abrazo. Muchos nos dicen, ¿cómo es otro? No, la abracé. Porque nosotros siempre tenemos que estar apuestas al diálogo, a la paz de este país, a la estabilidad de este país. Esto es fundamental en una guerra civil imposible. Esto es país y el sentimiento mayoritario de este pueblo, incluyendo esta oposición. Es así. Ahora tenemos que dejar la sobrepotencia. De repente, si yo tengo algo de dos mates, lo que supera de esto. Pero yo hablé con todos ellos. Yo te digo que de una noche, este testigo, Eduardo Piñate, en la Asamblea Nacional estuve desde las 8 de la noche hasta las 11 y media de la noche largamente hablando con López. Leopoldo. Leopoldo. Se acababa de salir de primera justicia y yo le dije usted puede tener 20, 30 mil seguidores. Ahora, ¿cómo piensa usted consolidar eso? Después que creímos confianza y en el Twitter, dije, solo con la Constitución. No comete el error de subir escaleras. Bueno, a los dos años inventó la salida y le salió la entrada. la posibilidad que reflexiona frente a esto, chicos. Estos ciudadanos que hoy en día nos acompañan en la Asamblea Nacional, bueno, ellos han manifestado que sobre la base de la Constitución y sus principios es el punto de partida. El punto de partida es la ley. Y sobre esa base llegamos a la verdad. Pero la verdad, como dice Antonio Branche, cuando resplandece es revolucionario. Cuando resplandeca plenamente la libertad, la seguridad y haya elevado el nivel de conciencia de todo nuestro pueblo desde el punto de vista cultural, porque en el centro de una revolución es un tema cultural, pues son las altas las cosas que tienen ustedes aquí. Cuando lleguemos a ese nivel, la gente entenderá que la sociedad de clase, que el esclavismo cuatro mil años, que el feudalismo mil años y que el capitalismo que no llega a ochocientos años fue un pequeño desliz del proceso histórico de la universidad. Porque en la universidad hay un libro que tengo que leerlo, dice ese escritor europeo que tiene más de trescientos mil años y que lo que hemos estudiado es la sociedad de antiguo y está en la sociedad de clase. Y es verdad, estudiamos tres, cinco, siete mil años nomás, ocho mil años nomás y es allá. No conocemos ni siquiera la historia de este pueblo. Pedro Calzadilla y este grupo de intelectuales están indagando sobre la historia del pueblo venezolano que mínimo tiene de dieciséis mil a treinta mil años. Esa historia no la conocemos porque lo que sabemos son la pinta de la niña y la Santa María. Esto es insuficiente. Mira, Fernando, el llamado al estudio, a la reflexión y a tener fe en la revolución bolivariana. Muy bien. Fernando, cuando tú planteas que nos veamos en diez años para revisar esta grabación, lo dices, además, con mucha convicción porque ustedes son muy longevos, llegan a muy viejos. Tu vieja llegó a los ciento tres años, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Ciento dos años y medio. Ciento dos años y medio. Y siempre tuvo el... Porque mientras uno tenga bien, el cerebro y el corazón y lo ponga eso a trabajar. Porque el cerebro es para pensar, chico, eso no es para comer. Lo que tenemos es darle trabajo al cerebro. ¿Tú quieres alcanzar la idea de la vieja? Oye, después de esta vida no hay otra, compañero, hasta ahora. ¿De qué cuidarla, no? Asumo la dialéctica de la historia de la ciencia y el conocimiento científico. Respeto a los misticismos y profundamente respeto esa situación. Pero yo creo que hay que volver a la ciencia, al conocimiento científico. Carlos Mara a temprana edad nos describió esta sociedad que está en decadencia. Y Bolívar nos señaló un rumbo que está en el sueño de Angostura. Todavía no hemos llegado al sueño de Angostura y todavía no hemos llegado a Puerto Seguro. Puerto Seguro es cuando a estos pueblos se lleven la gloria junto con los pueblos de la región y del mundo articulados democráticamente y entierren por lo menos al imperialismo ya. Yo creo que la humanidad empezará la verdadera historia humana de la humanidad. ¿Nos ha tocado esto? ¿Y no hay descanso? ¿Qué descanso vamos a tener? Bueno, lo único que sí llegamos, Fernando, fue al final del programa de esta entrevista. Y esta maravillosa casa que tiene que conservarla. Ah, nos pasa por aquí y goza. La casona. Esta era la casa de los presidentes de la cuarta, ¿no? Era de la casa de los presidentes, ahora es de la cultura. ¿Cuántas cosas no se habrán decidido por aquí, por estos pasillos, cuando tú estabas en el Cerro del Bachiller como verdillero? Si estos árboles hablaran. Hablaran. Bueno, 30 segundos, Fernando, para un mensaje a los venezolanos y venezolanas. A todos los y las venezolanas que vivimos tiempos maravillosos, no exentos de dificultades y limitaciones, pero creo que vamos en lo fundamental, hacia el sueño de nuestros apasados, hacia el juramento de Bolívar, que era el Montesacro, ¿cómo combinar el problema de la libertad con la igualdad? En esas trances que estamos nosotros hoy. Y la revolución bolivariana y el socialismo bolivariano es un puntal junto con todas esas elaboraciones que han hecho a la humanidad, pues, el Quijote, todos nuestros procedratos civil y militar, nuestros escritores, Rómulo Gallego, Andrés Eloy Blanco, los colombianos, vamos a pensar en eso, en lo bonito, chico, en la vida, en el amor y en la fraternidad y querernos más. Yo no deseo ni para mi tío ni para nadie lo que nos tocó a vivir nosotros. No, 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 jamás. Es muy sabroso, chico, salir a una esquina, tu opinas, lo que tú quieras, ir a un cine, una cosa, léte un libro, debajo de una hamaca, sin que te vayan a desaparecer, sin que te vayan a tirar un bombazo. Oye, no, ese mundo yo no lo quiero, ni para mi tío, ni para mi tío, ni para nadie, pues. No, 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 ese es el sueño nuestro, ¿vale? de todos los venezolanos, hable con cualquier persona, sea de oposición de cualquier partido que sea. La gente quiere paz, la gente quiere tranquilidad y si no hay acuerdo, pero tenemos un mecanismo, el voto universal, directo y secreto y punto y respetamos esa decisión. Eso es lo mejor. Cúmplase. Cúmplase, hermano, como dice él, lo decían. Bueno, Fernando, infinitamente agradecido. Que no sea la última, nos volvemos a ver antes de los 10 años. Yo nunca he perdido mi relación con los Villegas. Ni la perderás. No, jamás. Muchas gracias. Te agradezco, colóquete por favor de nuevo la mascarilla para yo quitarme la mía y poder despedir este programa como Dios manda. Los invitamos además a que puedan volver a ver esta entrevista o verla por primera vez si no la vieron completa a través del canal YouTube Ernesto Villegas Poljar. Me despido siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!